Hello my friends, la pregunta que nos debemos estar haciendo es ¿otra vez? ¿Otra vez Aníbal Vega trabaja en el gobierno? Pues otra vez Aníbal Vega entra a comer con la cuchara grande. Pero ¿cómo lo logra? Pues este señor es el mejor ejemplo que hay de un alcalde populista. Y digas, mira este Sly, qué morón. Aníbal Vega no es popular, él es PNP. Sly no es tonto, Sly sabe de lo que está hablando. Populista o populismo no significa que él es del Partido Popular. Es que es un alcalde que su única misión es ser popular entre la gente. Para él es importante las relaciones públicas y crear un personaje que sea agradable, reconocido. Por eso es que esa barba nunca se va a desaparecer. Esa barba va a estar para siempre porque él es el alcalde de Barbuda y Tua Baja. El alcalde de Barbuda y Tua Baja que gastaba chavos arreglando cosas en otros municipios o creando museos que no se abren, haciendo teatro, tumbando uno, sacando un tren de Levitán. Este alcalde que malgastó todo ese dinero y hizo todo su trabajo mal, hizo bien en relaciones públicas. Él es una figura pública. Este alcalde es súper conocido. ¿Cómo sigue obteniendo trabajo? Eso es sencillo. Este señor parece que es un duro y todo el mundo le debe favores. ¿Pero cómo alguien le va a deber favores a un alcalde que perdió? Eso es fácil. Vamos a usar el ejemplo de Carlos Pesquera, que él trabajaba, para que no sepa, ¿verdad? Yo sí lo sé. Él trabajaba en el municipio de Tua Baja haciendo una función que era como algo de planificación de calles. Ah, el alcalde Pesquera en su campo es bueno. Se le contrató para eso. ¿Haciendo en Tua Baja? ¿Haciendo qué en las calles? ¿Haciendo qué? Están Tua Jodía. Están Tua Jodía y no son bien hechas. Son calles de más de 50 años atrás, viejísimas. ¿Por qué ese tipo seguía haciendo dinero en la alcaldía? También Edwin Mundo trabajó en la alcaldía de Tua Baja después que perdió. Es como cuando Jorge Santini, después de perder la alcaldía de San Juan, y necesitaba pagar la casa, el carro, la ropa, los negros del colegio. Yo no sé si están en el colegio todavía. Las prendas del expósito y en Canóvanas le dijeron, ¡Ey, vente para acá a trabajar! ¡Vente a Canóvanas! Y fueron y lo contrataron en Canóvanas. Vega, Jorge, tiene que estar tan metido en el partido del PNP que todo el mundo le tiene que deber favores a ese hombre. Las arcas de Tua Baja se fueron en estos contactos. Vega, Jorge, no va a perder nunca el trabajo. Nunca culpes a la persona lista. El listo no debe ser culpable. Vega, Jorge, es un listo y todo el mundo le debe a él. Él va a seguir teniendo trabajo. ¿Cuál es el problema con eso? Que él es un mediocre. Yo no quiero un mediocre trabajando para mí. Ustedes son nuestros empleados. Los políticos son tus empleados que cada cuatro años te dan una aplicación para trabajar. Pero si tú votas al garete, pues los eliges de nuevo y ellos contratan al corillo que siempre va a estar porque no va a haber cambio. ¿Y eso está bien o mal? No, eso no es ilegal. Pero ilegal no lo hace que esté correcto. Eso está incorrecto. Pero este caballito tiene que estar conectado con la gente bien dura. O él sabe algo. Él vio a un político teniendo sexo con un burro y entonces le dijo, si tú no me pones a mí delante, le voy a citar todo el corillo que tú estás clavándote a la burra del vecino. ¿Eh? Ese pudo haber sido así Ricardo Rosselló. No sabemos. Pero Ricardo Rosselló lo sacó de la alcaldía a un alcalde derrotado, humillado, porquería y lo metió en algo electoral de los PNP para que ganaran. Salieron algo del FBI que fueron a investigar y renunció. Pero corillo, ¿cuánto? Ni un mes sin trabajo, ni un mes sin hacer billetes, ni un mes sin repartir. ¿Qué va a hacer él ahora? Yo me asumo que él va a hacer el gran trabajo de dar tránsito frente al capitolio. Ahora, cuando todos nosotros vayamos los sábados, los domingos, el viernes por la noche o cualquier actividad, esa calle va a fluir súper rápido porque Vegagos le va a estar, dale, tránsito, tránsito, las líneas pintaditas, por eso lo que hacía en toda baja, pintando la calle y dando tránsito. Así que gracias al Señor, vamos a tener un tránsito fluido en San Juan y eso es victoria. Hemos ganado, hemos vencido y Vegagos le sigue trabajando para nosotros. Nuestro empleado más popular no se va a desaparecer nunca. Ganador. Ganador.